Hola, hoy tengo el gusto de invitarlos al segundo simposio de oncología integrativa que será realizado en Fundación Santa Fe de Bogotá en el Auditorio Rosalba Pacheco del 17 de octubre de 3 a 6 de la tarde. Este espacio será un espacio para ustedes como pacientes donde exploraremos temas acerca de terapias complementarias para el tratamiento del cáncer en pacientes sobrevivientes. Vamos a incluir temas como ejercicio, nutrición, salud mental y vamos a hablar entre nosotros acerca de las dudas que tengamos acerca de la enfermedad de las enfermedades oncológicas. Los esperamos.